En Cuadratín Yucatán, te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada ocurrida durante este 2020 en Yucatán, México y el mundo. A seis meses de la pandemia, Yucatán suma 15.828 pacientes de entre un mes y 99 años con diagnóstico positivo de COVID-19, además de 2.110 muertos por esta enfermedad. Se levantó oficialmente la ley seca en Yucatán, por lo que los yucatecos no quisieron esperar ni un minuto más para adquirir sus cervezas, vinos y licores, agotando el producto disponible en el almacén de distintas agencias de la ciudad a tan solo horas de haber abierto los establecimientos. Presentan diputados locales del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, iniciativa para perseguir de oficio el maltrato animal en Yucatán, así como sanciones más severas a quien incurra en ese delito. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral negó el registro como Partido Político Nacional a Libertad y Responsabilidad Democrática, México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó la ceremonia de honores a la bandera con motivo del inicio del proceso electoral federal 2020-2021, el cual implicará la renovación más grande del poder público en la historia del país. Tras permanecer cerradas cuatro meses por la contingencia de COVID-19 y con el cambio de semáforo a color amarillo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, informó que las playas de Cancún serían reabiertas. Autoridades estatales determinaron en una reunión de trabajo que durante la ceremonia del Grito de Independencia del Este 15 de septiembre estarían presentes únicamente autoridades civiles y militares con todos los protocolos sanitarios correspondientes. Comenzó la reapertura gradual y ordenada de las zonas arqueológicas de Uxmal, Ixcambo, Mayapán, Isamal y Ekbalam, con la finalidad de evitar aglomeraciones, ni ciudadanos ni medios de comunicación tuvieron acceso a la Plaza Grande para presenciar la ceremonia del Grito de Independencia. La Arquidiócesis de Yucatán anuncia retomar sus actividades presenciales de forma gradual, por lo que ajusta los protocolos durante sus ceremonias religiosas con el objetivo de evitar contagios de coronavirus. Luego de seis meses de permanecer cerrados, reabren los gimnasios de Yucatán con un aforo del 20% de su capacidad, es decir, una persona por cada 20 metros cuadrados y por medio de un sistema de citas o reservaciones. El gobernador Mauricio Vila informó en entrevista televisiva que Yucatán recibiría 1.737 millones de pesos menos de presupuesto de la federación, lo que representará complicaciones para el Estado. Los gobernadores de nueve entidades que forman la Alianza Federalista oficializaron a la Confederación Nacional de Gobernadores su unánime determinación de retirarse de ella. Marcelo Ebrard, canciller de México, informó que el país formalizaría el primer contrato vinculante de acceso a las vacunas contra el COVID-19 con el mecanismo de coalición COVAX. Con la participación de más de 1.964 compradores, de 1.185 empresas y 217 expositores, yo inicio la primera edición del Tianguis Turístico Digital, alternativa generada por la Secretaría de Turismo Federal ante la pandemia por el COVID-19. El humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, el creador de Mafalda, falleció el 30 de septiembre a sus 88 años. En Cuadratín Yucatán te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada ocurrida durante este 2020 en Yucatán, México y el mundo.